Bueno, antes de ir a una pausa, hace dos semanas la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México comenzó un programa para salvar unas 6.000 palmeras que son atacadas por hongos o plagas de insectos. Guadalupe Madrigal estuvo con los especialistas que realizan este saneamiento de la especie. ¿Despeje? Dada la gravedad y la aceleración que se ha dado de la mortandad de las palmeras, hemos iniciado unos tratamientos para detener un poco la mortandad. Así se realiza la llamada endoterapia en Paseo de las Palmas, para evitar la pérdida de la especie que da nombre a esta avenida. A través de la corteza de unos 5 centímetros de espesor, una broca desinfectada inyecta químicos a unos 20 centímetros. Esta válvula permite ingresar el producto, mas no lo deja salir. Posteriormente se realiza la inyección con esa máquina. Esta máquina está previamente cargada con productos. Son fungicidas, fertilizantes e insecticidas. Se colocan una inyección cada 25 centímetros de perímetro de la palmera. Ahorita hemos retirado yo creo que de julio del año pasado a la fecha cerca de 50 y hemos sustituido cerca de 65 árboles entre cienes polimorfa, jacarandas y palmas canarias. No, no se va a dejar de llamar Paseo de las Palmas, el nombre continúa. 6 mil ejemplares serán atendidos con esta misma técnica. De los 15 mil que existen en la capital, se encuentran en Paseo de las Palmas, las zonas cercanas al bosque de Chapultepec, en Paseo de la Reforma y todas las avenidas de las alcaldías Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. Además se colocan trampas para identificar al insecto que las ataca y mata. Tenemos alrededor de 150 trampas. Esta que tú ves aquí, esta es una trampa amarilla. Esta trampa amarilla se coloca y empiezan a caer los insectos. Ya han caído miles de insectos, pero no la famosa chicharrita o el picudo rojo, que se teme está atacando a las palmeras de la Ciudad de México. El picudo rojo aquí en México hay una alerta, pero no se ha detectado la presencia del picudo rojo. Más sin embargo tenemos la presencia del picudo negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!